El único seguridad que tiene seguridad en esta noche, el Guachi Viral El tío del Guachi El tío del Guachi El tío del Guachi ¿A quién no lo dejan enamorarse? ¡Levanten la mano los hombres que han sofrido con esto! ¡Levanten la mano que hay! ¡Ahí están las chicas! ¡Locas por el lado del Guachi! Si tú sabes de hombre, bueno ¡Conmigo te vas! ¡Conmigo te vas! ¡Ay que des por Dios Juliana! ¡Conmigo te vas! ¡Vamos! ¡Te siguen los pires! ¡Silendé! ¡Vamos! Chicos, a los dedos ¡Te voy a bailar! ¡Thancita! ¡Qué пусть- Ven, me see... ¡Cómo, ven! ¿Dónde está la mujer que no tiene marido?